Muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludo la presencia de nuestros amigos de los medios de comunicación. Les agradezco a todas, a todos los integrantes de este importante órgano de gobierno del Partido Acción Nacional aquí en la Ciudad de México, del presidente Mauricio Tave, de todas, de todos ustedes, de Jorge Romero también, un dirigente que conocemos desde hace muchos años, un liderazgo importante aquí en la ciudad, de todas y cada uno de ustedes que integran este importante órgano de gobierno. Quiero darles las gracias, decirles que por supuesto me siento muy motivada, me siento muy complacida, muy honrada de contar con esta distinción, contar con su apoyo, con su confianza para llevar adelante tan importante encomienda, tan importante reto y al mismo tiempo entiendo el nivel de compromiso que esto implica. Por supuesto que esta motivación viene de la mano con ese gran compromiso, con esa enorme responsabilidad, pero como lo acaba de decir nuestro presidente Mauricio Tave, tenemos todo para ganar esta contienda y lo decimos no solamente por la convicción y el afecto que le tenemos a este proyecto, un proyecto que nos tiene convencidos, que vino a marcar una diferencia importante en el ámbito electoral en nuestro país, no es casualidad el embate que hoy está recibiendo el Frente a nivel nacional, a nivel ciudad, esto no le pasa a los que no vienen a trastocar las cosas, esto solo les pasa a los que vamos a ganar, esto solo les pasa a los que nos ven con capacidades de verdaderamente, no solo de competir, sino por supuesto de ganar. Ya sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, esto no es ninguna sorpresa, esto apenas está empezando, vamos a seguir trabajando y seguramente nos vamos a encontrar muchos obstáculos en el camino. Nuestro nacimiento nunca fue fácil como frente, enfrentamos muchos retos, pero logramos vencerlos, logramos convertirnos en esta fuerza electoral que hoy nos permite asumirnos como coalición y por eso yo estoy convencida que vamos a lograr el éxito también en esta contienda. Y hay datos duros que nos confirman que estamos en toda la posibilidad, no solo de remontar, sino por supuesto de ganar y lo más importante, encabezar el primer gobierno de coalición en nuestra ciudad. Esa es la razón por la que nosotros queremos ganar, esa es la razón por la que nosotros rompiendo paradigmas, que no es sencillo, hay que decirlo, pero a mí la verdad es que me da mucho gusto. Aquí veo muchos rostros que me encuentro, acabo de encontrar aquí a varios compañeros con los que hace bastantes años, por lo menos unos 10, 12 años, éramos competidores abiertamente y lo digo con todo orgullo y con todo gusto, en muchas contiendas, varias me tocó ganar, otras ustedes nos han ganado, pero esa es la democracia y hoy estamos cerrando filas con un mismo objetivo. Lo que nos mueve es nuestro amor por esta ciudad, nosotros no solamente trabajamos y conocemos la ciudad, lo que distingue a este proyecto es que nosotros amamos a esta ciudad y aquí en este proyecto también hay que decirlo, es otro valor que compartimos, sin duda la tolerancia, la inclusión, la pluralidad son las características de este proyecto, pero también tenemos que estar muy orgullosos porque en este proyecto habemos hombres y mujeres libres. A nosotros no nos señala ningún dedo designador, yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo permanentemente porque lo he construido, a mí nadie me mandó a ser candidata, a mí no me sacaron de ninguna lista, estamos aquí en el frente porque tenemos trayectoria, porque tenemos trabajo, porque nos lo hemos ganado y esa es una gran característica que compartimos los que estamos en este frente. Yo quiero decirles que vamos a trabajar a lo largo de esta campaña, una campaña que efectivamente va a estar competida, que no tenemos duda que hay que ir a buscar la voluntad ciudadana, pero tenemos todo para ganar y es muy importante porque está claro qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno, vamos a encabezar ese gobierno de coalición, ahí estarán los mejores hombres y las mejores mujeres de acción nacional, ahí estarán con nosotros los mejores hombres y las mejores mujeres del PRD, de Movimiento Ciudadano, pero sobre todo van a estar con nosotros y en el centro de nuestras decisiones los ciudadanos. Esa es la característica que debe de identificarnos como frente y muy importante también señalar, no solamente es un asunto de personas acompañándonos en ese gobierno de coalición, sino por supuesto, como lo acaba de decir el presidente Mauricio Tave, es un asunto de causas, un asunto de agendas, la agenda prioritaria de acción nacional está formando parte sin duda de este frente, ese es un ejercicio que ya hicimos tiempo atrás, que vamos a darnos el espacio para ir a informar, a compartir con la gente y estamos listos. Yo agradecida con todos y cada uno de ustedes, lo he dicho y lo reitero cuando vengo a visitarlos, cuando me dan la oportunidad de platicar con la gente de acción nacional, yo me siento como en mi casa, tenemos causas en común, tenemos toda una trayectoria y un trabajo que nos permite el ir a buscar a la gente en esta contienda y presentarle nuestras propuestas. Este es el reto que tenemos, yo estoy muy animada, muy contenta y vamos con todo, vamos a ganar. Este frente va a ser el primer gobierno de coalición en esta ciudad y a mí me da mucho orgullo que sea con la gente de acción nacional. Muchas gracias.